Este sí, se robaron el campo, ¿no? No, en la ciudad, en Garzón, en la casa de... que no voy muy a menudo, ¿no? Hay caseros y todo hay alarma, pero no funcionó la alarma, bueno, sería casero. Estaba hablando recién con el jefe de policía uruguayo, entonces le digo, ay, pero lo que más me rabia me da es que están diciendo esto de ¿de dónde habrá salido? Estoy tan enojada con la prensa argentina por quién fue el que... Me dijo, no, ella salió de acá, señora. Ay, no, no puede ser. Pero porque estabas enojada porque se había trascendido que te habían robado cuadros de Picasso. ¿Pero cómo va a tener? Voy a tener tres Picassos en el medio del campo, pero a mí me podría comprarlo nunca, valen 150 palos, millones de dólares cada Picassos. Están locos, y encima no me gusta Picasso. Es el polmo, ya. No, no. Y te indignaste mucho porque pasó ahí en Uruguay, ¿no? Pasó ahí, sí, en Uruguay, Garzón. Ah, ¿qué? ¿Lo de los Picasso? No, no, que te indignaste, digo, porque pasó en Uruguay, como que es algo que no esperabas. No, no esperaba porque es un país tranquilo, pero últimamente me están avisando, la policía, te digo, la policía Garzón me había dicho que tuviera cuidado porque, bueno, estaban robando primero vacas y después, no sé, que estaban robando. Y bueno, entonces, no sé, curiosamente tampoco anduvo la alarma en ese momento, viste que están sospechando si, no sé, si la cortaron ellos o qué.